Una palabra, una mirada, tan solo un gesto busco de ti Una sonrisa, de esas que hablan, que hacen sentir cosas que no me atrevo a decir Una señal, que le dé vida a mi esperanza, que puedas notar, que este hombre te ama Estoy, enamorado por primera vez, sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Que estoy, imaginando tu piel con mi piel, los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día en que tú me digas Te amo también Una sonrisa, de esas que hablan, que hacen sentir cosas que no me atrevo a decir Una señal, que le dé vida a mi esperanza, que puedas notar, que este hombre te ama Porque estoy, enamorado por primera vez, sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Porque estoy, imaginando tu piel con mi piel, los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día en que tú me digas Porque estoy, enamorado por primera vez, porque estoy, enamorado por primera vez, con mi piel, los dos amándonos sin timidez Soñando solo donde llegue el día En que tú me digas Mi chica, mi intro Te amo también